Explorando las especies más venenosas que existen. Primero en nuestra lista tenemos al rey cobra, considerado la serpiente más larga y venenosa del mundo. Su veneno puede ser mortal, causando insuficiencia respiratoria o parálisis si no se trata con prontitud. El siguiente es la mamba negra, otra serpiente increíblemente venenosa con una mordedura que puede causar reacciones alérgicas severas. La velocidad a la que se mueve es realmente asombrosa. La medusa de caja es una de las criaturas más mortíferas de la tierra. Su picadura es tan potente que puede causar un paro cardíaco en menos de 5 minutos. Así que, si alguna vez estás cerca de estas aguas, ten cuidado. La mordedura del Inland Taipan es a menudo mal entendida como menos dañina debido a su pequeño tamaño. Pero déjenme decirles, es una de las serpientes más venenosas del mundo. El monstruo de Gila puede no parecer peligroso a primera vista, pero su veneno puede causar graves problemas de salud. Definitivamente vale la pena respetarlo. Por último, el óctopus de anillos azules puede ser pequeño y de aspecto lindo, pero no dejes que eso te engañe. Su veneno es altamente tóxico y puede causar sin...